Música Como una empresa sola y una sombra sostenida que te enamora Tiene el pelo una cosa que la vuelve más dolosa La conoce una tarde en la primavera El vestido floreado que yo le diera Ay, qué drama prendado sin darme cueros más siquiera Si usted la viera bailar la cueca y si la sintiera encantando nada Pero mi compadre que no le viento con mi puntada Con el mar, con el pago que yo le diera La mamá escuchará Música 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 Música